La receta de mi abuela que sorprendió a todos en la cena. En una olla mediana comienza agregando un kilo de papas peladas y cortadas en cubos. Luego agrega suficiente agua para cubrirlas todas y una cucharadita de sal. Ahora enciende el fuego a potencia media y deja cocinar por 15 minutos aproximadamente o hasta que estén blandas. Este es el punto ideal. Puedes apagar el fuego y escurrir el agua de todas las papas. Después de haber hecho esto, ponlas todas en un bol grande. Luego agrega una cucharada de mantequilla o margarina sin sal. También añade perejil al gusto y con ayuda de un machacador de papas amasa todo hasta obtener una consistencia de puré. Este es el punto ideal. Ahora separa esta masa en cuatro partes iguales. Toma una de las partes y con ayuda de tus manos boléalas. Luego haz un hueco en el medio moldeando la bolita en forma de cucharón. Tal como lo estoy haciendo. Y repite este proceso con el resto de la masa. Finalmente, pasa todos los cucharones de patata a un refractario. Después de hacer esto, en una sartén grande a fuego medio bajo, agrega un chorrito de aceite, una cebolla mediana cortada en cubos, tres dientes de ajo machacados y mezcla hasta que se dore un poco. Cuando esto suceda, agrega 450 gramos de carne molida. Y continúa mezclando hasta que toda el agua de la carne se seque. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Luego para sazonar, añade una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón dulce, una pizca generosa de pimienta negra, 200 gramos de salsa de tomate y mezcla todo muy bien durante dos minutos. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Este es el punto ideal. Puedes apagar el fuego y reservarlo a un lado. Ahora sobre los cucharones de papa, agrega 50 gramos de queso mozzarella repartidos igualmente en todos ellos. Una cucharada de la carne que preparamos en cada uno y otros 50 gramos de queso mozzarella dividido encima de todo. Llévalo al horno precalentado a 180 grados y deja hornear por 10 minutos o hasta que el queso esté gratinado. Aquella receta ya está lista. Puedes agarrar uno y disfrutarlo. Lléven chupino debaren tierra. Lléven chupinos. Lléven chupinos. Rez RICH. Y así está listo el doctor. Muchísimas gracias. Díaz a dining siempre estéảo sabes. Díaz a dining strony la casa. Lleven chupinos.